Muy buenas chavales, hoy vamos a hacer una comparativa de dos fondos croma plegables. El de Photoshell y el de Neewer. Este ha sido muy criticado en los comentarios de Amazon porque dicen que no es un color apropiado para hacer un fondo croma. Vamos a ver si eso es verdad. Bien, como veis vienen en una funda circular, vienen enrollados de tal manera que caben aquí. La funda es más grande de lo que me esperaba en un principio, la verdad. Pero cuando lo veáis desplegado diréis, madre mía, que bien recogidito. Entonces voy a abrir el de Neewer para que lo veáis. Como veis es azul y verde. Este es por un lado azul y por el otro verde. Lo abrimos. Desplegado y abierto. Como veis es enorme. Tiene dos metros de alto por uno y medio de ancho. Lo que viene siendo coger a una persona completa. Siempre que no juguemos al baloncesto, claro. Si pasamos de dos metros vamos jodidos. Como os decía, por un lado es verde. Y por el otro azul. No soy un experto en fondos croma, pero según estuve viendo algunos artículos y tal, parece ser que los tonos azules, el fondo azul se usa sobre todo para escenas nocturnas. Que me imagino yo que valdrá tanto para escenas nocturnas como diurnas con camiseta verde, por ejemplo. Si ponemos una camiseta verde no vamos a poner el fondo croma verde porque iba a salir un poco raro, ¿no creéis? ¿Qué más os puedo comentar del de Nieuwer? Pues que tiene un lacito aquí y otro aquí, pensado para colgar en una varilla o similar, si lo queremos colgar en horizontal. O sea, tal que así. Y después a mayores tiene otra aquí, una sola, por si lo queremos colgar en vertical. Bien, como veis en estas imágenes, el de Nieuwer yo creo que me vino de segunda mano. Porque estas manchas que estáis viendo me venían ya nada más sacarlo del embalaje. O sea que sería de segunda mano, no sé. Yo lo compré como nuevo, pero realmente estaba usado. Pero bueno, esto no podemos considerarlo como un defecto del producto en sí, sino que simplemente el producto de Amazon, alguien lo usó en casa, lo devolvió y acabó en la mía. Bien, vamos a abrir ahora el de Photoshell. 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 Sacamos de la funda. Abrimos. Con cuidado de no sacarnos un ojo. Ahí está. Y como veis es exactamente del mismo tamaño que el otro. El material de la tela quizás sí que debo admitir que es de un material, no sé, como más denso. El tono de verde veis que realmente es distinto. Distinto, luego veremos si realmente influye a la hora de aplicar el croma. Este tiene un enganche solo arriba, no tiene en los laterales como el otro. Y es verde por ambos lados. Una cosa que cabe destacar también es que esto lleva todo alrededor como una varilla metálica, que es lo que nos permite hacer esto. Pues en el caso de este de Photoshell es muy maleable, es muy blandita. Es muy blandito de después para doblar y para todo, es una varilla muy, muy, muy blandita. Sin embargo, este que es el de Neuer, ofrece como más resistencia. Es como más duro. Y sobre todo a la hora de doblarlo, de plegarlo, lo notamos mogollón. Como que cuesta un poco más. Les voy a poner uno al lado del otro para que veáis la diferencia de color. Bueno, no sé si podéis verlo bien, supongo que sí. Lo siento, ya lo siento, pero es que mi casa no es un campo de fútbol. Y esto ocupa la leche. Y para que salga en la cámara, tengo que alejar la cámara mucho también. Como veis, los tonos son bastante distintos. Este es como más fuerte, un tono de verde más saturado. Y este, no sé si es porque por el otro lado es azul y quizá la tela pasa un poco el color de un lado al otro. Se ve como un tono un pelín azulado. Os voy a mostrar ahora cómo se hace para plegarlo, ¿vale? Porque en los comentarios de Amazon mucha gente lo critica, de que es imposible de plegar. Gente que lo deja desplegado en casa porque es incapaz de plegarlo y meterlo en la funda, etc. Tiene su truquillo, pero es muy fácil, ya veréis. Simplemente lo cogemos así a lo largo, así abrimos bien los brazos, lo doblamos así. Y ahora hacemos fuerza así, lo bajamos y lista. Y ya está. Es que no hay más. Y esto ya entraría perfectamente en la funda. Lo voy a hacer otra vez con el otro, con el de Neuer, para que lo veáis. Recordad, es así, agarrarlo así y hacer así, como si nos diéramos un abrazo. Es así. Lo doblamos así. Primero tiramos así hacia arriba. Y ahora... Así. Lo bajamos y listo. Y no hay más. Bien, vamos a ponerlos ahora a prueba. Para las pruebas usaré el programa que uso para grabar gameplays y demás, que es el OBS. ¿Por qué? Pues porque es para lo que lo quiero yo y en After Effects y Premiere seguramente se obtendrían mejores resultados, porque hay muchos más parámetros que podemos manejar. Entonces, para mirar a ver cuál nos va mejor, yo creo que en OBS es buena idea. Bueno, pues voy a empezar con el fondo croma de Neuer y voy a empezar por la cara azul, para que después las dos caras verdes de los dos estén como más seguidas en el vídeo y veáis mejor la diferencia. Ya lo tengo puesto, está justo detrás de mí, está pegado. Sabéis que el fondo croma es mejor dejar un espacio para evitar sombras en el croma, etc. Pero yo quería aprovechar toda la pantalla y además para dificultarlo un poco más, el tema, me lo he puesto pegado. Tengo dos softbox delante, que son los que me están iluminando, además de la luz del día. O sea que por falta de luz no es. Lo único por falta de luz en el croma, que eso ya os digo, está pegado a mí. De hecho está apoyado en la silla en la que estoy, no tengo con qué aguantarlo. La webcam la he configurado en modo manual, de tal forma que la luz no va a variar de una prueba a otra. Y como os decía, voy a usar el OBS. Si no sabéis cómo aplicar un fondo croma en OBS, aquí os dejo un tutorial. Bueno, pues acabo de aplicar el croma con el fondo azul y esto es el resultado mejor que he conseguido. Como veis, yo creo que el fondo azul no es el ideal para hacer estas cosas. Ahora veréis, esto sería con fondo negro, esto sería con un fondo gris. ¿Veis? Se nota bastante. Esto sería con fondo blanco. Aquí, fijaos por aquí, todo por aquí. En el rojo. Madre mía, es que se ve por aquí. Incluso por aquí. Madre mía. Esto sería cambiando el fondo. ¿Veis el tema de las sombras? Aquí. Me alejo del croma. La sombra se aleja. Se ve más difusa por los O-box. Por eso que lo ideal es el croma más alejado. Pero claro, si alejo el croma, se ve más pequeñito y no abarca toda la pantalla, que es lo que quería yo. Y ya os digo que en OBS es el mejor resultado que he conseguido yo con el croma azul. Vamos a darle la vuelta y probar el verde Newer. Bueno, pues ya le he dado la vuelta. Ahora estoy, insisto, sigo con el Newer por el lado del verde. Como veis, un verde azulón, un verde, no sé, no es verde verde. Pero, ¿influirá mucho esto para aplicar el croma? Vamos a verlo. Bueno, pues croma aplicado. Esto sería con fondo negro, con un fondo gris. Insisto en lo de antes, la sombrita esta. Esto es de, ya os digo, de estar cerca del croma. Pegado al croma, ¿lo veis? Se ve la sombra pegada. Si me alejara, pues iría la sombra. Cuanto más uniforme sea el fondo croma, es decir, de luz, incluyéndonos a nosotros delante, pues mejor será. Por eso lo ideal es iluminar el croma también. Pero yo no puedo hacer eso, no tengo materiales. En cualquier caso, como veis, súper bien. Este sería con el fondo blanco, que es quizá donde más se ven los defectos. ¿Lo veis? Las sombras. Las sombritas. Con fondo rojo, que se ven sobre todo los bordes, si están bien hechos o no. Ahí se ve un pelín, un pelín de nada de verde. Y si me muevo, se notará más por el motion blur. Las imágenes borrosas siempre es donde más se nota el verde. Es decir, el croma. Y esto ya sería con la playa de antes. ¿Os cuela que estoy en la playa o no? ¿En la playa? ¡Ah, no, un chapuzón! Ah, no, que está por otro lado. Bueno, esto sería con el Newer. O sea que estos que decís en Amazon que el tono no es el adecuado, no sé qué, no sé cuánto. Veamos a ver el siguiente, a ver. Bien, estamos ahora con el de Photoshell. Como veis, el tono de verde cambia. Cambia bastante. Este se ve un verde más puro. Aunque en la webcam aún así dice algo azulado. Realmente yo lo veo y es más puro. Pero bueno, veamos a ver si le afecta al aplicar el croma. Esto sería ya aplicando el fondo croma con fondo negro. Con fondo gris. Con fondo blanco. Fondo rojo. Veis que se nota un poco lo verde al moverme. Aunque poquito, la verdad. Esto ya sería en la playa tomando unos hintonis. Pues, ¿qué opináis? ¿Cuál veis mejor? Mejor este, ¿verdad? Sí, la verdad es que, no sé. Incluso por aquí, fijaos que sigo pegado. Y no es tan exagerado como se ve en el otro. La calidad tiene un precio, está claro. Conclusiones. ¿Cuál es el mejor? Pues, obviamente, el de Photosel. Pero en todos los aspectos. Tanto en calidad, como en la varilla que lleva alrededor. El único que pierdes en los dos enganches que tiene para colocar en horizontal el otro. Pero, realmente, es superior el de Photosel. Pero, una vez más, la gran pregunta es. ¿Compensa gastar más del doble en el de Photosel? Porque hay que tener en cuenta que el de Neewer ronda los 30 euros. Y el de Photosel los 70. Es más del doble. Como siempre, va a depender del presupuesto que tengamos. Y del uso más o menos intensivo que le vayamos a dar. Si lo vamos a usar dos o tres veces, pues, es bobada gastar tanto dinero. En cualquier caso, a mí los fondos Chroma plegables me encantan. Por dos sencillas razones. Una, que son plegables. Lo puedes plegar, lo guardas, lo quitas, lo pones, lo haces en un momento. Y dos, que no tienes que preocuparte de arrugas. Como se estira, no queda ni una arruga. Y eso con las telas no pasa. Pero bueno, en defensa del Chroma de Neewer, diré que no es para nada lo que dicen los comentarios de Amazon. Efectivamente, el tono quizá no sea el apropiado, pero eso no es impedimento para poder hacer un buen Chroma. De hecho, si iluminara el Chroma o me separara un poco más de él, el resultado, yo diría que sería prácticamente perfecto. Pero también es cierto que el de Photosale, como habéis visto, lo pilla mejor. Espero que os haya servido de ayuda la comparativa. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! ¡Gracias!